Hola, hoy voy a hablarles de liposucción o liposcultura, lo que en realidad es el mismo procedimiento. En esta cirugía lo que se busca es remover grasa de esos depósitos que tanto le molestan a la gente, ya sea del abdomen, de la espalda, de la cintura o actualmente podemos ir a otras zonas como los hombros, los muslos, las piernas y demás áreas del cuerpo como el cuello. Esta cirugía debe ser hecha en unas condiciones muy adecuadas, en clínicas con las condiciones tecnológicas y de recurso humano especiales para que tengamos la mínima tasa de complicaciones. Entonces la gente me pregunta con frecuencia doctor, ¿existe la liposucción sin cirugía? Y yo les tengo que decir que no, no existe eso. Si existiera, no existiría la liposucción verdadera, que es la que realmente produce resultados. No tenemos ninguna tecnología que nos permita eliminar estos depósitos de grasa sin llevar a las personas a una sala de cirugía sin trauma quirúrgico, es la verdad. Pero en cambio si tenemos tecnologías actualmente que nos ayudan en las liposucciones verdaderas, tecnologías como el ultrasonido, muy muy utilizada actualmente, la más conocida es el tipo BASER que nos permite retirar la grasa en las condiciones más óptimas y obteniendo probablemente una mejor retracción de la piel y muy probablemente unos mejores resultados. Tecnologías como el láser, que sí es mucho más difícil de utilizar y de obtener buenos resultados, vibro, lipoescultura y otras tecnologías que van a facilitar el procedimiento quirúrgico al cirujano y que probablemente permitan obtener unos mejores resultados. La recomendación es que esta cirugía sea hecha en las condiciones correctas y por un cirujano plástico especializado, acreditado y certificado por las autoridades competentes. De esta manera vamos a tener la mejor posibilidad de éxito y la menor posibilidad de complicaciones.